En caso de intrusión, se activan los detectores del sistema ADT. Estos envían una señal hacia la central de monitoreo ADT, donde se realizan diversas acciones para brindar la atención necesaria de inmediato. En primera instancia, se verifica el evento y en caso de ser verídico, se da aviso a la Secretaría de Seguridad Pública Local para que atienda la emergencia enviando una patrulla. Se realizan las llamadas telefónicas al cliente y sus contactos de emergencia y se envía una unidad de verificación ADT al lugar, sujeto a cobertura. Nosotros estamos monitoreando permanentemente el evento hasta que concluya la emergencia y la situación haya sido atendida. Con estas acciones, su hogar o negocio siempre estarán protegido y su sistema de seguridad ADT siempre estará alerta para cuando usted lo necesite. ¡Gracias!